Por primera vez, el Carnaval de Mérida contará con la participación de cuatro países invitados que representan muestras culturales típicas en diferentes puntos del derrotero, informó el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha. Además de que estaremos participando y contando con muchos de los atractivos del año pasado, en esta ocasión, por primera vez, estamos buscando que sea internacional nuestro Carnaval. Hemos invitado a cuatro países, en los cuales está Panamá, está Colombia, está República Dominicana, está Cuba, en donde los embajadores, los propios cónsules que recientemente estuvieron en nuestra ciudad, estarán ofreciendo los espectáculos tradicionales que hay en sus países y que con eso también va a enriquecer y va a internacionalizar este Carnaval. La travesía caribeña, tema del Carnaval Mérida 2015, ofrecerá una gran gama de actividades familiares, como el Pabellón del Caribe, la participación del Club Las Cotorras, con la exposición de más de 1.700 motocicletas y la rifa de cinco, entre otros, señaló. Dijo que los principales artistas invitados serán la banda El Recodo, Meren Glass y Enrique Iglesias, que presenta el grupo modelo. La secretaria ejecutiva del Comité Permanente del Carnaval, Liliana Bolio Pinelo, dijo que este año habrá 15.500 espacios en venta y 15.000 espacios gratuitos. Se da el doble de espacios gratuitos, son 15.000 espacios que los tendremos ubicados en la zona 1 y en la zona 5 y en la zona 3 también tenemos parte de la ubicación del área gratuita para que la gente pueda disfrutar. Estaremos haciendo diferentes actividades en las cuales les avisaremos ya conforme a la gente pueda pasar a buscar sus brazaletes. Aquí en Plaza Carnaval también tendremos zonas y espacios, si se pueden percatar, aquí en la parte de atrás, que son las taquillas que ya acostumbran a la gente conocer de la feria. Dijo que las personas con discapacidad y adultos mayores podrán pasar a buscar sus brazaletes de preferencia a instalaciones del DIF municipal. El transporte desde el Centro Histórico hasta Plaza Carnaval será gratuito y se esperan unas 800.000 personas. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Anapot, Noticias Día a Día.